Yo cuando estaba fuera de la política veía a un presidente tan malo como Adela Ruege nunca más lo va a sobrepasar ninguno lo sobrepasó Mauricio Macri pero hay algo mucho peor gracias a Dios y con gran participación de ustedes los periodistas no te estoy hablando vos te escucho toda la mañana y sabes que te miro pero muchos que han cubierto tanto a la ex gobernadora Vidal que es así que es un desastre porque el desastre que dejó en la provincia económico, social es terrible entonces si me preocupa el caso Nisman sin lugar a dudas me preocupa me preocupa mucho más que no se muera un pibe mañana de hambre la verdad ¿y qué pasa con el impuestazo que votaron? ¿qué impuestazo? bueno, 55% de aumento de los impuestos se llama impuestazo ¿en dónde se aplicó? en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires con un máximo de 75% no nos dieron el 75% en el impuesto a Vidal se lo dieron ¿cómo? a Vidal se lo dieron a Vidal le dieron a Vidal le dieron el 75% de aumento cuando la inflación fue del 40% y a Axel le negaron el 75% de la inflación fue del 60% no podés más no podés más pero vos se creen vos cuando laburás conmigo le damos peru macrista perdón como entre los datos porque él le decía trabajábamos juntos con Mumi y él era panelista en solo investigación yo le decía por favor se mero macrista le decía por favor se mero macrista y ahora ahora tenés que decir para un poco perdón, perdón menos macrista que vos no, no a Vidal le aprobaban todo a Vidal le aprobaban 75% bueno, volvamos al tema el impuesto probablemente el impuesto está tanto el rural como el inmobiliario el rural Luis, que yo estoy en la provincia estoy en el campo y sé es más caro o más barato más caro más caro siempre fue más caro sí, es más caro ¿el impuesto? el 25% le bajamos el impuesto a los chocardines no, perdón los impuestos al campo le bajamos el 25% ¿ahora? sí ok, no tengo campo no sé yo sí te lo puedo decir yo no, te digo que siempre siempre los números pero no del gobierno de Kicillof de toda la vida estoy diciendo con número de parcelito si querés te lo explico clarito pero Marco yo no quiero hacer demagogia porque no corresponde pero quiero decirte algo voy a decir no es un impuestazo al 55% con el 60% de inflación el 58% no, no es un impuestazo pero contame está bien es verdad 60% de inflación te la concedo y a lo que menos tiene ¿me contás cuánto le aumentaron el sueldo a la gente? te lo puedo decir a mí ¿tenés sueldo? ¿cómo? ¿tenés sueldo? como diputado ¿y como diputado que querían no lo tenga? no, qué sé yo yo la verdad que si fuera diputado perdoname yo donaría mi sueldo a uno de los demás dona tu sueldo de periodista yo no tengo ningún sueldo al laburante bonaerense no le aumentaron el 55% por eso digo no quiero hacer demagogia pero perdoname el aumento de la luz del 25% que el promedio de las casas paga 3.000 pesos 3.000, 3.500 pesos que son casi 900 mangos lo para Kicillof pero te aumenta menos de 200 pesos en el impuesto inmobiliario y decís que te están haciendo un impuesto eso no defendemos a la gente lo que pasa es que tenemos que pagar las deudas que tomó María Eugenia Vidal y Scioli ¿y cómo? y Scioli no, más la de María Eugenia Vidal el defaulteo de esta semana es de Scioli no, no es de Scioli porque hay que no perdón, la guita vos tenés que tener la guita para pagar un bono el primero tomó el bono perdón, perdón el bono sí pero ¿quién es el que tiene que dejarte plata para pagar un bono que vence a los 10 días que vos te vas? no podés más Pablo perdóname no, no Pablo a vos dejate pero me da vergüenza que digas eso en serio dejate que vos no podés más Pablo me da vergüenza que digas eso si yo te digo no, vergüenza robar decía mi vieja a ver, ¿quién de palabra? pero ¿cómo vas a decir eso? si vos no tenés plata en el bolsillo para pagar una deuda ¿qué importa? ¿algo está pasando para que vos no tengas plata si la deuda fue hace 5 años ¿y de quién? de Scioli 5 años pero pará parece Feynman te juro no me ofende que me digas eso cuando vos tenés una chequera yo tengo negocios haces cheques vos tenés que fijarte para cuándo hiciste cheques por supuesto entonces cuando María Eugenia Vidal hace cheques sobre los cheques que ya había dado es una macana muy grande es cierto es una desprolijidad muy grande entonces no es lo mismo una cosa que otra y Daniel Scioli y no fue ningún brillante gobernando a lo que yo voy es que si vos defendés un proyecto nacional y popular que se ocupa de la redistribución y le aumentás de 55% a la impuesta se parece bastante al liberalismo eso o sea no es que están haciendo un gobierno preguntame a mí como jubilada desde Sierra Maeda ¿estás jubilada? si mi amor desde los 60 años aporté toda mi vida ¿cuántos años tenés? 6-7 6-7 6-7 me estás jodiendo no parece para nada gracias chicos no está fantástica gracias perdón lo que tiene la asignación universal por hijo no pagan los jubilados no pagan con la mínima no es el impuestazo y los de menos recursos y las casas que son de 800 mil pesos para abajo el aumento es del 15% ¿qué hicieron? promediaron entre el 15% y el 75% ¿cuánto da? el 90% el 55% Marcos ¿cuánto vale la mayoría? no sé si lo sabés si no sabés paciencia ¿cuánto vale la mayoría de las casas que tiene la gente? ¿eso está medido de alguna manera? en el conurbano el 86% de las casas por ahí es el 83% no andemos si no importa el 86% de las casas van a pagar un aumento de menos de 270 pesos por mes lo cual a ellos el gobernador Kicillof cuando subió que frenó el aumento de vida el que tanto se acordaba de la gente yo pienso en vos yo pienso en vos pero antes de irse el hijo toma pimba un poco de vaselina y te pongo el 25% de aumento nadie lo habla no, tenés razón ¿sabés cuál es la historia? la discusión de la política argentina no es que yo lo haga es que como lo hizo el otro también lo puedo hacer la discusión es lo que estás haciendo Prat-Gay dijo el aumento de la luz van a ser dos pizzas no me acuerdo qué cosa era una cosa bueno fueron dos pizzas fueron el 3000% eran pizzas muy grandotas eran pizzas como una fábrica lo que me estás diciendo ahora que son 300 mangos yo te quiero después que lo verifiquemos en el laburo de la gente y en el cotidiano de la gente si van a ser 300 mangos si no le va a llegar un impuesto inmobiliario imposible pagar porque vuelvo al concepto la inflación fue del 60% ¿cuánto fue el aumento del sueldo de la gente con el que tiene que afrontar estos aumentos? es 35 y bueno entonces le estás pidiendo un 20% del bolsillo de los bonaerenses que lo ponga para pagar impuestos no estás equivocado estás equivocado menos del 70% de los bonaerenses van a pagar el 35% 40 y bueno y los que más tienen no, un cálculo que hizo Arba te digo ¿pero a vos te parece que los que más tienen son los que pagan el impuesto inmobiliario de mil mangos? o sea no estamos no estamos castigando a la riqueza concentrada no, no, pero perdón el aumento es a los que más tienen y en una familia más o menos acomodada perdón, perdón pero en una familia más o menos acomodada el impuesto inmobiliario si vos haces un cálculo de todos los gastos lo hizo Arba cuando lo hice yo te da más o menos que la incidencia del impuesto inmobiliario es un 6% sí la incidencia de todos los impuestos que pagan supera el 40% es bueno entonces te digo pero no le miento más a la gente cuando dicen acá tenemos el 50% que tenemos mucho de impuestos como que en otro país no tienen cero no, no en otro país no, no piensen una cosa no es lo de ustedes es lo que vino antes de ustedes también porque a la gente súmenle todo lo que subió todo lo que subieron los servicios o sea la gente viene acogotada desde hace un montón de tiempo por eso no la quisimos acogotar más y Axel la primera medida que toma el 25% de la misma manera que ahora tendremos 40 o 41 pero antes teníamos 38 de pobreza y que nadie se había dado cuenta Silvia hubo 60% de inflación ¿sabes lo que es eso? Agustín ¿qué chances hay de que me enroques el programa y haga modo selfie? es verdad que inteligente pero sí seguro ¡Gracias por ver!